Si bien suena a digital, es mucho más en pro de los años que el comportamiento humano está migrando hacia un tema mucho más humano y hacia un tema mucho más de bienestar. Entonces ser mucho más integrales. Cuando uno habla de la era digital, uno puede percibir diferentes cosas, como los temores que mucha gente puede sentir con temas de automatización o robótica que de primeras comienza a sentir, pero mi rol puede ser reemplazado por un robot, cuando realmente por lo contrario, al menos mi perspectiva, es que es una gran oportunidad para que el tema de humanización se dé como punto quiebre diferencial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando de humanización, estamos hablando primero de este contacto, de ese relacionamiento, ese generar conexión a largo tiempo, fidelización, sea con tus usuarios, clientes externos o internos, es crítico que uno pueda pensar de una manera mucho más humana. Y de verdad, ese soft skill que hablábamos de las habilidades blandas, es tu capacidad de darle un diferencial, una milla extra. Y sumado con la tecnología, pues es muy poderoso. Capacidad de enfocarte en solución, súper rápido, enfocándote y priorizando. Como el mundo digital ahorita es, ¿no? Es mucho más allá, tienes que tener una mentalidad resolutiva y no tener miedo a equivocarte en chiquito, en fácil y rápido. Una visión mucho más holística, ¿no? Mucho más completa, como un proceso completo en muy corto tiempo. Vamos para el Bootcamp porque era coherente con nuestra esencia. En Alicor, la innovación es parte del ADN. Ponemos a las personas al centro. Y el Bootcamp cruzaba con ello. Solo 36 horas te permita investigar cómo generar valor. Entonces, capturaron dolencias, las volcaron en oportunidades, desarrollaron una solución completamente funcional. Y la verdad, lo que lograron fue increíble.